Música Conduélete mujer de mi tristeza Y no me hagas sufrir en el quebranto Hoy que mi vida es un erial de llanto Conduélete mujer de mi tristeza Música Te amé sincero porque en tu alma pura Liberes acrólicos del empelezo Puse en tus labios un candente beso Porque creí que tu alma fuera pura Música Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda amada De curar de mi amor puesto de enojos Música Me has engañado, si me has engañado Prometiendo fingidos juramentos Te pido que mitigues mis tormentos Hoy que vivo por orquízo engañado Música 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 Música